Los hermanos Tiro Moranchel mienten en decir que están realizando un convenio con los defraudados de las casas financieras de SITMA e Invergroup y las autoridades estatales. Así lo odia conocer Víctor Carranca Borguet, procurador de justicia, quien dijo que se siguen las investigaciones correspondientes y se mantienen al resguardo los bienes inmuebles. El funcionario estatal enfatizó que algunos afectados están argumentando que les están llegando cartas a sus domicilios donde se les indica el supuesto convenio, por lo que dijo textualmente, nosotros no avalamos en absoluto, podemos compartir y revisar todos los documentos como están redactados y ojalá la gente no se deje sorprender. Yo invito a la gente que si ha sido hostigada por los términos de las cartas o que pareciera ser así, que nos presenten las denuncias correspondientes y acudan a la Procuraduría General de Justicia. Asimismo, para finalizar, Carranca Borguet indicó que no hagan caso a estas cartas por los bienes, debido a que los bienes no van a ser desasegurados por la dependencia a su cargo en los términos que indica Leonardo Tiro Moranchel. Para puntual, Gabriela García Guzmán.